No, pues aunque sea aquí, mira, probando las comidas, lo que sea. ¿Puedo ir a la mano ahí, Brian? Brian, venga, venga. Yo siento picante, pero ¿por qué me acaba de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me acaba de comer un camarón? Vamos a probar los camarones de aquella. Está bueno. Sí, así. Ah, pero... Solo esto más. Más. Creo que hay que ir a la pasta. Para la pasta está bien, pero para el arroz le falta más. Dos hay, ¿eh? ¿Puedes cocinar la suera? ¿Para la pasta esto? ¿Y para el arroz le falta? Uno más. No. Esto solo para la pasta. Para la pasta. Y para el arroz. Vámonos a ver si la haya usado, sí. No sé. Sí, pues. Vaya, entonces la pasta no es necesario, le decimos, la vamos para el chile. Estas son los camarones. ¿Tus camarones? Aquí están, aquí están. Ahí. Vaya. Ahora voy con la piña. Con la piña, ya. Ah, voy a llevar la piña, ¿verdad? Miren el color. ¿Ves que sí? Ahora sí, miren. Y no le hizo los camarones. Deme uno, don Pei, por favor. Hacerlo, vamos con Pei. Es que le voy a hacer a la abuela de la Camila, a los otros. Ah, entonces... Sí, pero esto sin chile. No, sin chile, ¿ah? Pero, ¿los vas a hacer ahorita también? Sí, ya los voy a hacer. ¿La salsa ya está cocinada o todo de cero? No, ya lo vamos a hacer sin que puede ser rápido. ¿Una cocina de gas se puede? Igual lo de la piña. No, miren. Hay que hacerlo. Ella, desocupar ese perol va. Sí, pero no sé. Hasta la cola me voy a comer. Para los frijoles. ¿Qué? Tan bueno, va. El que hoy dice, con el picatillo, sí, ya están. ¿10, pa? Sí, ¿eh? Yo le dije a la Jadie que hoy sí le doy el 10. Porque quedaron a mi gusto, don Pei. Ajá. ¿Quién es un perol, dice, para hacer el arroz? Sí. Necesito un perol grande, como ese que lleva. No. ¿Cómo este, ve? Si me dicen que no, sí. ¿Y el pollo, dónde lo he hecho yo? Sí. Ya, en las cositas, hija. Ven, anda a ponerme el pollo. La idea de comenzar temprano, pues la comida que fuera estando lista, ya irla poniendo ya. ¿Está listo? Sí, está listo para comer ahí. Sí, está listo. Sí, está listo. A mí la tengo para ayudar con las piñas también. ¿No te guardas? Ajá. Quiero que usted me diga, porque no se da la caja. Vaya, te la verlas ahí, están en la caja. ¿Y por qué no la desembocas de un solo? ¿Está caliente? Sí. ¿Para que yo le des vueltas? ¿O qué vas a hacer? ¿Desocupar esta? Lo que pasa es que... Pasamos por ahí. Ah, ya de un solo. ¿Y por qué no le dan vuelta de un solo? Ya me estresé de estar viendo lo que tengo. Vamos a escuchar. Vamos a usar esto para ver. Cada vez que es monstruo. Oíste, oíste cómo... Ah, vaya, ya cambia la cosa, ya cambia la cosa. Y este día no es para pelear. No, ya dijo con todo respeto y ya con eso es solución. Ojalá que los quede camarones, que sí están ricos. ¿Y las tostadas no las mandamos con? No, es que sin tostadas. Ahorita para el almuerzo con tortitas tostaditas, así untaditas. Ah, con la salsita, deja salsa, de verdad, porque todo el mundo tiene mucha salsa. Yo ya la envíe a la papita. Mira, esa salsa es mucha para los camarones. Así como lo lleva y nos deja ahí con sopita, como dice paterna, de palo una tortilla, sirve. No, recién hecha creo que hay. Y hacerla desecho ahí y después comérsela. Ay, como que, uh, qué rico. Más que ya nos pasamos del almuerzo. Y mire, vamos a comer. Ya andamos hambre. Pero después vamos a hacer las piñas ahorita. Yo creo que, es que ya es tarde, fíjate, es la una. Yo creo que las piñas pueden aguantarse porque todo el horno no está listo. Entonces... ¿Ya la tenés rodajeada todavía? ¿Pelada ya la tenés? Entonces tenés que pelarla bien y después rodajadita como más o menos así, ¿ves? De este, el grosor. Y después buscás unas bandejas para hornear y ahí le echás las... Ah, hacer la preparación de azúcar morena. En un ratito. No, más grande porque es bastante. Ajá, un... Hacer la preparación de azúcar morena con canela revuelta, con una cuchara, la movejo, te lavas la mano y la haces con la mano que te quede así bien mieludo. Y después la vas embadonando la piña así y la vas poniendo así ordenadita. Tiene una bandeja. Yo le voy a ayudar. ¿Eso se puede? Ah. ¿Es que se va a hacer horneada? Es que horneada, horneada, horneada. ¿Es que no se la dejemos? Ah, ¿entera? Sí. No, porque no va a agarrar el medio. ¿Está bien? Sí, ajá, nomás ocúpenlo porque sí lleva demasiada salsita. Y así vamos a almorzar con eso también. Fíjate que le doy a la Heidi que poca agua le echamos, pero como el tomate despide un montón de agua. Es que el tomate es agua. Ah, sí. Entonces siempre despide a la Heidi. Y me decía a la Heidi que tiene poquita agua. ¿Poquita agua te decía? No, 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 no. Está mucho tiene todavía. Así como está allá, más o menos así, verá que haga un poquito más espesa y... Hoy sí, allá prendí vape y... Y de un pelo atrás. ¿Ya hoy sí? Yo le veo que le diera a mamá y si la mamá le pide que ella la lleva, ella tiene que ir a demostrarle. Ah, sí. Pero a ella no le gustó el chilo. Pues no importa, es que esto es una diable, ya puede ser nomás... Y ahora no lo voy a meter porque tiene que comer. Eso sí, eso sí. Porque yo voy a... Métale chile a su mami. No le has dicho que vos ha cocinado esto. ¡Melo! No le has dicho que vos ha cocinado esto. Ya le has dicho. Mi mami no sabe. Ah, antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Sí, sí, sí. No sabía. Pues vos. Mirá, ya están preparados todos los de San Isidro. Mi mamá, sí ya. ¿Y la tuya, tu familia, Heidi? Sí, ya. ¿Y la familia de la Casey, de la Wendy? Y invitaron a la mamá de la María, Marianela. Díganme, venga. ¿No la han invitado? ¿Cómo me vas a creer que no le van a decir a la tía mía? Ay, pues no es tu tía, pues. Ay, ahí está. ¿Y a qué hora que sea? Ah, vayan, traigan el teléfono. ¿A qué hora? Eso les dejo. ¿A la mamá de la María, Nela? Ah, sí. ¿A qué hora va a ser llangroso? Ah. Los camarones de la Heidi ni se pueden comer de picante. Para que no los vinieras a probarte, dije. No pican mucho. Sí, ¿a qué hora va a hacer esto? ¿A qué hora va a comer 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 esto? ¿A qué hora? ¿A las 5 en adelante? Esperaría yo 6 porque ya está. Bueno, ya está. ¿A qué hora va a comer esto? Ajá. ¿Para dónde? ¿A qué hora va a comer esto? Este... Este... ¿Va a comer esto para comer con tortilla, va? Sí. Para que se ocupen esto, pero si lo ocupan, echarlo en un trastecito plástico para... Ahí está agarrando. Uy, qué rico, mire, vean. Y si ahí le pusiera... Podría poner unos chilitos así de adorno secos. Allá, cuando esté allá. Es verdad. Unos chilos de secos. Es verdad. Pero solo de adorno y el que le toque, le toca. De eso, mire. ¿Qué reír la mía entonces a ver? Así, a ponerlo de una vez. Ahí, ama. Ahí. A ver, vení. Ahorita. ¿Alguien hasta vos estás? Hola, tía Miriam. Hola. Bueno, tía. M. Buena. Fíjense que yo le había encomendado una misión a la Ismari, ¿verdad? Sí. Pero ella me dijo, no le dije yo, así que le dije yo. Entonces, llámele y dígale que se venga hoy, porque va a llegar un micro ahí a traer a los de San Isidro. Ajá. Porque vamos a tener una cena muy bonita, que es de acción de gracias, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones del año. Hoy no va a haber baile. Es algo bonito, es algo más así enfocado en agradecimiento a Dios por todo. Ajá. Entonces, si puede, tiene tiempo, ahí va a llegar el micro. ¿Cómo a qué hora? Como a las cuatro, va a estar ahí. Vaya, pues. Le agradezco mucho, oye, que vengues a tu mesa para invitarme. No, claro, ya sabes. Sí, oye. ¿Cómo? Sí. Voy a llegar. Vaya, gracias. A ver, esperaba su palabra. A ver, se trae a la prima, a la Ismael prima. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Siempre, siempre va a estar. Sí, claro. Siempre que tengamos algo, usted es bienvenida. Bueno, aunque no tengamos nada, usted es bienvenida aquí siempre. No, yo también, yo sé. No puede. No puede. ¿Qué va a venir? Va a venir, Mami Miriam. Mami Miriam. Sí. Vaya. Traiga a la Carla. Hasta el Nahualo, tráigase. Y a la Marte. Y al Nahualo. ¿Quién es Nahualo? Sí. Qué bien que se metía encima. No, no, no. ¿Quién traiga al Nahualo? Vaya, que vive cerca donde ella. Que traiga al Nahualo. El Mico. El Mico. ¿Dónde lo pusiste, Mami? Ahí, en la cosa. Eh, bicha, dame felicidades. Sí, te caro, bueno. Es que... Así me bajo yo, no se preocupe. Vaya, que tenemos ya aquí listo. Ya la, 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 cha, cha, cha. Pero mire, ve. Aquí falta chugar que ponga poquito, va. Ah, sí. Uh, qué rico se mira. Y más que de primero lo han puesto. Se va a acabar, hija. Tiene que estar más allá. Ay, no, camas aquí los pusieron. Nos van a alcanzar, hija. ¿Cuántas bolsitas hiciste de estas? Del señor A. ¿Cuántas bolsitas hiciste de estas? De carmarones. De estas. Ah, hice, eh, cuatro. ¿Y hay allá cuántas? Hay más todavía. Dos, creo. Ah, pero falta el camarón y falta. No, falta el camarón y la pasta. Esos son de la pasta. Ajá, ni modo, se acaba, se acaba. Pero sí, si está aquí al principio. Después lo vamos a acomodar, no se preocupe. Vamos a poner, depende del tipo de comida. Pero esto, si está al principio, se va a ir de una vez. Se mira rico. Se mira, bueno. Sí, está rico. Se mira, bueno. Y así le vamos a poner los chiles, así. Ajá, no, enteros o en mitad, es así como, solo así. Regados. Regados, ajá. Se va a ver mejor todavía. ¡Herry, antes de comer un cartel que diga que lo vio! Que diga bomberos. Ahí que bonito va quedando ya, ¿no? Ya con la noche, luz apagada y tal. Pero me dice, Harry, pruébalo, a ver si está muy picoso. Y ya lo probé. Pero sí, le dije, no, ya no le echen más chile. Porque ahí te lo van a dejar todo. Es que, Mario, la idea es esa. La idea es, porque nosotros casi nunca alcanzamos a comer lo que cocinamos, pa. Entonces la idea es de que esté picante y que la gente diga que no, y entonces nosotros le entramos después. Está bien claro, ¿eh? Entonces que le he hecho otro chile. Pues sí, ahí le va a poner el chile. ¿Qué onda, Carla, Perla Melisa? Bien, milagro, que anda por acá. Ya anda lista, mire. Ya anda de hermana. Ya anda... Ya anda lista para la cena. ¿Ya te bañaste? No, bañado si no va. Sí, sí me bañé. No, te notas, Beato. Con el ofi. Y que venías a cocinar, ¿qué vas a cocinar vos para esta tarde? No, este yo solo a verlo. No, te pasala, porque ya me voy. Ah, y no venías a cocinar, pues yo pensé que ibas a ayudarnos aquí, no sé, a cocinar. ¿Qué falta todavía cocinar vos? La pasta, el arroz. ¿Só le falta? El arroz con leche. Ah, la carne de pez. El arroz con leche. Ah, vos podés hacer correr con leche. Es que hemos puesto la cataleya y no sabía ni que la leche servía. Entonces, pues iba como que vos decir, yo lo hago, no se preocupen, yo soy profesional en esto, yo resuelvo y ya. ¿Qué decir? Pero no de pasta. Entonces no va a ayudar a cocinar. A la dos y media, vos, yo no me voy. Ni voy a venir más. Andas comiendo, vos. Esto no, esto es llango. Llango, eh. Ah, el pellejo. Así se cocina. Mire, a la dos y media. ¿El arroz con leche? Sí, yo digo que a las dos. ¿A las dos? Ajá. Y a las dos, a las tres, vamos a cambiar. Lo antes posible, ya cuando esté todo listo, ya van a cambiar y empezamos. ¿Puede ir?